Este caballo viene de ser el gran campeón hace poco. Este caballo viene de ser el gran campeón hace poco. 3-7-6, el oculto de la serranía. Prevenido el 3-9-0, por favor. Bueno, este caballo oculto que se ha ido convirtiendo en un ídolo en Puerto Rico, ¿no? Goza mucho el público con él, José. Muy popular el caballo, hijo del caucu de resplandor, un caballo también... Culto de la serranía. ¡Gracias! 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 ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso